La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas votará este jueves un proyecto de resolución que rechaza la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar Jerusalén como capital de Israel. El presidente de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, hablamos de Miroslav Laichak, informó a través de un comunicado que el organismo realizará una sesión de emergencia para votar en contra de la decisión de Estados Unidos sobre la ciudad de Jerusalén. La reunión fue solicitada por Turquía y Yemen en nombre de la Organización de Cooperación Islámica y se llevará a cabo después que Estados Unidos vetara una resolución con el mismo objetivo en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, donde 14 de los 15 miembros del organismo votaron a favor de la iniciativa.